... Finalmente, cinco son los jóvenes vascos acusados de pertenecer a SEGUI que han decidido no acudir a la Audiencia Nacional Española al juicio que ha comenzado hoy. El juicio ha sido suspendido momentáneamente después de que los acusados, que sí han acudido a Madrid, hayan dado la espalda al tribunal mostrando carteles en favor de la resolución del conflicto y contra los juicios políticos. Posteriormente, se ha reanudado sin público. Los jueces de la Audiencia Nacional Española han ordenado el arresto de quienes no han acudido al juicio. Al mismo tiempo, Irati Tobar, Imanol Salinas, Xavier Harina, Igarqui Robles y Jacín Ramírez han comparecido ante los medios de comunicación en la esplanada de la Basílica de Loyola arropados por decenas y decenas de personas, muchas de las cuales han pernoctado en la esquegunea. Los imputados han recordado el carácter político de este juicio y han anunciado que resistirán en Loyola con la resolución del conflicto. Todas las encausadas queremos hacer nuestra pequeña aportación en este juicio que comienza hoy en Madrid. Aportación para que una vez por todas finalicen los juicios contra las ciudadanas de Euskal Herria y nos situemos en clave de resolución. Desde la humildad, hemos querido poner nuestro granito de arena con este asquegune formado en Loyola. Nuestro objetivo es formar y fortalecer el muro popular que debemos crear en Euskal Herria. Muro popular para acabar con los juicios. Muro popular en pro de la resolución del conflicto y para avanzar en ese camino. Muro popular para hacer frente a las trabas de los estados español y francés. Y muro popular para impulsar este proceso democrático. La intención de las personas que participan en asquegunea es obstaculizar al máximo las detenciones de estos jóvenes y para ello tratarán de dificultar su identificación por parte de la policía en el momento en el que los agentes procedan a sus arrestos. Gracias por ver el video.